Me voy a cercionar, como siempre hago, desde que uso esta aplicación, que sale el directo en mi perfil. En David Castillo lo tenéis que tener, amigos, si todo va bien. Vale, ahí estamos, perfecto. Bueno, ya os he dicho a lo largo de esta semana que hablaríamos con Luis Alamanco. Muy buenas tardes, maestro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, queríamos acercaros un poquito el punto de vista que tiene un perito forense de toda esta situación que estamos viviendo y un poquito la realidad que vamos a ver si somos capaces de que no nos bloqueen el vídeo o empiecen a fallar místicamente cosas porque, como bien sabéis, parece ser que si dices algo raro o hablas algo que no vaya acorde con el tema del gobierno, bueno, pues parece ser que esa censura se está haciendo efectiva. Y no me lo está diciendo solamente gente como Luis, que seguramente él conoce casos, sino que se está dando en otros compañeros que, bueno, yo los llamo compañeros por el mundo del misterio, pero realmente tienen cargos muy importantes y les está pasando, ¿no? Pero bueno, lo primero, primera parte, un poquito del COVID-19 y segunda parte hablaremos de una investigación que hizo Luis en colaboración con un laboratorio en Penor sobre el tema de Diana de Gales que os va a encantar y lo vamos a hacer pues para distraernos todos un poco en este enclaustramiento en el que estamos metidos todos, ¿no? Pero bueno, realidad del COVID-19, todos sabéis que hace dos meses yo, en mi caso, hacía un primer directo en el que yo decía, Luis, que nos íbamos a ir de tres a seis semanas, ¿no? Yo era lo que decía antes de que dieran los primeros 15 días porque ya sabíamos a dónde íbamos, evidentemente esto no es el más listo que los demás, simplemente que se veía venir y yo hablaba de tres a seis semanas enseguida, enseguida a la semana y media, yo ya decía cuatro a ocho semanas, que es donde estamos ahora, y yo mantengo que nos podemos ir a diez semanas muy tranquilamente con el peligro del flujo que está empezando a salir a trabajar, que es un peligro. Desde tu experiencia, ¿cómo has empezado a vivir toda esta situación? Que tienes un montón de conocimientos a tu espalda. Bueno, empezar con el tema de la censura, ¿no? Yo también la he vivido, no es que conozca casos que también, sino que la he vivido en carne propia, ¿no? O sea, parece como si realmente se creara un ministerio de la verdad que, bueno, tiene una verdad oficial, una verdad absoluta, y realmente si sales, ¿no? Si discrepas, pues directamente te borra la noticia, ¿no? Y me ha pasado, me ha pasado con noticias que no son fakes. O sea, yo estoy con lo que decía Fernando Sabater el otro día en una entrevista a La Voz de Galicia, ¿no? O sea, déjeme que yo decida lo que es bulo y lo que no es bulo, que yo me informe, que yo me informe de todas las fuentes fiables o que yo considero fiables, y después que me forme una opinión, ¿no? Es que se está poniendo por bulo noticias que realmente no lo son, ¿no? Yo el otro día estaba colgando en Facebook, pues, una noticia de una entrevista que le hace la televisión francesa a Luc Montagnier. O sea, a Luc Montagnier estamos hablando de que es una auténtica autoridad en virología. O sea, fue director del Instituto Pasteur y fue el descubridor del VIH, ¿no? Del virus del SIDA. Podremos estar o no de acuerdo con las teorías del señor Luc Montagnier, pero esa entrevista se realizó, esa entrevista fue real. O sea, eso no es un bulo. Tú no puedes censurar una noticia como bulo cuando realmente esa noticia se ha producido, ¿no? Después, que haya una controversia científica, es que siempre hay controversia científica, realmente tú miras cualquier revista de ciencia y vas a ver un artículo y vas a ver otro artículo totalmente antagónico, o sea, que dice totalmente lo contrario, ¿no? Bueno, ninguno de los dos es un bulo. Estamos hablando de que cada cual tiene su verdad. Y lo hemos visto el otro día incluso con dos artículos que publicó, por un lado, el ABC y por otro lado el periódico Le Figaro, o sea, estamos hablando de dos cabeceras centenarias, una en España y otra en Francia, y estaba hablando de un experimento con niños, ¿no? Sobre el famoso dilema de si los niños contagian mucho, contagian poco o tal. Pues decían dos cosas también diametralmente opuestas, oye, ninguno de ellos tiene que ser un bulo. O sea, se hicieron esos experimentos y, oye, uno llegó a unas conclusiones y otro llegó a otras, ¿no? A mí eso me parece realmente muy raro el hecho de que se empiecen a censurar noticias porque alguien decide en un determinado momento, pues, que la gente no tiene o no debe de oír eso, ¿no? Me parece muy serio, muy serio, muy raro. Después, por lo que respeta al coronavirus, ¿no? Uf, esto tiene muchísima tela, ¿no? Tiene muchísima tela y volvemos otra vez al tema de las fuentes, ¿no? Unas son las informaciones que nos están llegando aquí con cuentagotas y otras son las informaciones que están saliendo en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, donde además hay un periodismo de investigación de primer nivel, donde realmente la prensa sí que es el cuarto poder y que son investigaciones inquietantes, donde además las personas que hablan, yo estoy seguro que saben bastante más que los que están censurando en estos momentos las informaciones en redes, ¿no? Gente que trabaja en departamentos dedicados al estudio del virus y gente que lo que está diciendo es que lo del tema de que el virus se propagó a través de un murciélago en el mercado de mariscos de Wuhan, pues que es un cuento chino, ¿no? Lo que dijo también el profesor Montaner. ¿Por qué es un cuento chino? Pues por muchas razones. O sea, por un lado, por el hecho de que no se venden murciélagos allí en el mercado de mariscos de Wuhan, ¿no? Cosa que parece que nadie ha reparado en eso y a mí me parece de capital importancia, ¿no? Después, el famoso paciente cero, ¿no? El famoso paciente cero que dicen que ha salido de laboratorio de nivel 4, el nivel más seguro en el tema de estudios de enfermedades infecciosas. Estamos hablando que allí se estudian los virus más letales para el ser humano y que muchas fuentes apuntan a que el paciente cero pues ha salido de ese laboratorio. Es realmente curioso que del medio centenar de muertos, pues los primeros no tenían ningún tipo de contacto con el mercado de mariscos famoso, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, habrá que empezar a buscar pues también en otras líneas, ¿no? Después, este caso tiene un montón de elementos que ya nos entramos en el campo de lo que serían los servicios de inteligencia, la información, la desinformación, el proporcionar muchas veces información a sabiendas de que esa información sea falsa para que realmente esa línea de investigación se cierre en picado. Y en este caso, pues estaríamos hablando de cuando fue la detención, ¿no?, del profesor de la Universidad de Harvard, ¿no?, Charles Lieber, que esa noticia se propagó como bulo, porque realmente una parte de bulo sí que tenía. O sea, no fue detenido el 28 de enero de este año por haber sido el creador del coronavirus, eso no es verdad, pero sí que fue detenido por el FBI por estar en nómina, además, de este instituto, ¿no? Estaba cobrando 50.000 dólares al mes y según fuentes del FBI ya llevaba cobrado un millón y medio de dólares, ¿no? Estaba trabajando para este famoso instituto, ¿no? Entonces, bueno, desde luego algún tipo de relación hay con este instituto, pero después hay dos elementos claves en esta historia que los famosos cazadores de bulos, ¿no?, que enseguida tildaron esta noticia como falsa, porque efectivamente no fue detenido por haber creado el coronavirus, han orviado totalmente, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay dos agentes de inteligencia chinos, uno de ellos con formación, además, con formación en estos temas, con formación científica, una teniente del ejército chino de 29 años y que en estos momentos aparece en los carteles del FBI como una de las más buscadas y se cree que está en China. Esta persona estaba a seis kilómetros escasos del doctor Charles Lieber, monitorizando al doctor Charles Lieber porque ella estaba trabajando también muy cerquita de él, ¿no? Curiosamente desapareció cuando detuvieron a este doctor, ¿no? Y sin embargo, pues, pillaron a otro agente de inteligencia que trabajaba para el gobierno chino y lo cogieron en el aeropuerto con 21 viales, 21 viales de una investigación biológica que llevaba en los calcetines, ¿no? Es realmente significativa, son realmente significativas estas dos detenciones que se han orviado, pues, absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, dices tú, oye, ¿dónde está la verdad, no? O sea, yo me quiero enterar de todo, de todo, o sea, pero de todo, no es decir, a mí me cuentas un cuento, me cuentas una verdad y yo no puedo hacer la información a la que sí están cediendo, pues, otros ciudadanos en otros países porque aquí se está titlando como bulos, ¿no? Cuando realmente, pues, no es así, ¿no? Lo que no cabe duda es que nadie puede descartar a día de hoy, nadie puede descartar a día de hoy y cuanto más te informas sobre el asunto, más lo das por sentado, nadie puede descartar a día de hoy, pues, que este virus no ha sido modificado, ¿no? O sea, que es un virus 100% natural. Nadie, nadie lo puede descartar, nadie puede decir, no, es que yo garantizo que este virus, pues, es un virus natural y que no se modificó el laboratorio. No se puede, no se puede saber. Lo que dicen la mayoría de expertos mundiales es que a lo mejor tampoco se puede mostrar lo contrario, ¿no? Aunque se está en ello, ¿no? Pero, pero bueno, las noticias cada vez son más inquietantes. Estaba viendo también hoy una noticia de una investigación realizada precisamente en China donde dicen que las mutaciones del virus, que se le está dando muy poca importancia, las mutaciones del virus en Europa y en Estados Unidos son cada vez más letales, ¿no? Y eso realmente es muy, muy inquietante, ¿no? Y bueno, desgraciadamente vamos a tener una historia, una historia de investigación, de investigación científica, pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte de seguir investigando todas las fuentes, evidentemente fuentes que tengan rigor, obviamente, pero bueno, fuentes que tengan rigor, estamos hablando de que muchas revistas como The Lancet, muchas revistas pues que son revistas de primer nivel, o sea, revistas de referencia a nivel científico, pues ya advertían de cierto tipo de cosas, ¿no? A finales del año pasado. Lo que es evidente es que se ha tardado muchísimo por parte de China, hay misteriosas desapariciones de personas que en un determinado momento pues estaban allí investigando y que desaparecieron, por ejemplo, la directora de este laboratorio, que era una autoridad en el tema de coronavirus y además de coronavirus, de coronavirus modificados, modificados genéticamente, o sea, que es realmente también muy significativo, esas publicaciones han desaparecido, han desaparecido, al igual que ha desaparecido ella también y también la directora del hospital, de uno de los hospitales de allí, de la ciudad de Wuhan, ¿no? Entonces, claro, es todo muy extraño. Realmente nos encontramos en una dinámica donde la gente, que solemos tener una memoria frágil en estas cosas, no nos acordamos que hace dos años Estados Unidos y China empezó una guerra comercial brutal, ¿no? Una guerra comercial brutal que el año pasado tuvo su zenith cuando Google pues capó los servicios de Huawei, o sea, todos los servicios de Google Play pues ya no se pueden instalar en los nuevos dispositivos chinos, ¿no? Estamos hablando de que eso ya fue un punto de inflexión, ¿no? O sea, que claro, evidentemente pues obliga a los chinos pues a replantearse sus propias apps, ¿no? Esa guerra, dices tú, caramba, es que las casualidades, ¿no? De que esto sucede en esa guerra económica y después empiezas a mirar y empiezas a ver un poco la mentalidad de la guerra sin restricciones, de la guerra irrestricta o la guerra asimétrica que hace unos años también, hace poco más de una década empezaron a sonar dentro de altos militares chinos, dos coroneles chinos que escribieron un libro precisamente sobre eso y dices tú, bueno, oye, pues lo que no cabe duda es que de esto va a salir un ganador, ¿no? Y lo que decían un poco siempre en criminalística, lo que hay que mirar es a quién beneficia el crimen, ¿no? Lo que tenemos que ver es cuando acabe toda esta historia, pues quién ha sido el gran beneficiado, a quién ha beneficiado y quiénes han sido los perdedores, ¿no? Lo que no cabe duda es que a día de hoy todo el suministro sanitario viene de un solo país, o sea, hay un país que es el que está fabricando las mascarillas, que es el que está fabricando los respiradores y que es al que está acudiendo absolutamente todo el mundo, ¿no? Bueno, pues, pues, pues bueno, desde luego no le está yendo muy mal con todo esto. Veremos qué pasa. Hay otro país como Estados Unidos y, bueno, países como, como evidentemente como sus aliados, ¿no? Del Golfo, que en estos momentos, ayer me parece que el barril de petróleo estaba a un dólar, ¿no? Ahora creo que tienen que pagar incluso para que se lo lleven, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues veremos cómo acaba, cómo acaba esta historia y, bueno, pues, pues estaremos expectantes, ¿no? Si nos lo dejan contado. Dicen que a Río Revuelto, ¿no? Ganancia de pescadores, como en todas las guerras, y esta lo es. Doctor Carvalho lo dejó muy claro, esto es una guerra y está así. Creo que va a haber muchos intereses, ¿no? Y este va a ser uno de ellos. Ahora seguramente nos dirán que el gasoil es bueno otra vez, que se vuelvan a comprar coches, pero para eso se tiene que reactivar el trabajo. Yo me estaba haciendo un pequeño esquema, según hablabas, porque claro, cuando a ti te encargan... Bueno, vamos a decir a la gente, para quien no conozca a Luis Salamancos, que me lo había preparado yo por aquí, lo voy a hacer en plan breve, porque si alguien tiene un currículum sencillamente espectacular, es nuestro invitado de hoy. Pero para que veáis un poquito, es director jefe de estudios e investigaciones forenses en Inca, Instituto de Criminalística, profesor asociado en la Universidad Udima, director de la Cátedra de Criminalística y Ciencias Policiales en Universidad Libercuart, caballero en orden del Camino de Santiago, muy importante, académico en Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, consejero en Consejo General de las Reales Academias e Institutos de España. Academia Diplomacia, CCLP Worldwide, comendador en Imperial Orden Hispánica de Carlos V, bueno, o sea, tiene un currículum brutal, perito judicial en juzgados y tribunales en gabinete pericial Impebal, que es el laboratorio de nuestro querido Luis, director de seguridad, jefe de seguridad y detective privado, igual, en Impebal, ha estudiado pericia caligráfica y documentos copia en la Universidad Autónoma de Barcelona, bueno, un sinfín que podéis consultar, chicos, en vuestro Facebook, que él lo tiene puesto ahí, o sea, es brutal. ¿Por qué digo esto? En una investigación, Luis, cuando a ti te llama cualquier institución que diga, oye, Luis, tenemos este problema, necesitamos que hagas una investigación y nos aportes pruebas en esta dirección a ver si es esto o es lo otro. Aquí tenemos geopolítica, tenemos militares implicados, médicos desaparecidos, ojo, tenemos un aumento de la inversión americana y china en la India, sobre todo en investigación aeroespacial, que ya se nos ha olvidado, pero es que hay miles de millones ahí metidos. Tenemos muchas discrepancias entre lo que dice el gobierno chino y sus números y esas desapariciones de esos youtubers, por ejemplo, que, oye, que estaban diciendo, esto está pasando en China. Si yo te encargo como una institución, da igual el dinero, lo que cueste, Luis, tienes un talón en blanco, ¿tú te atreverías a afrontar una investigación? Porque, ojo, aquí estaríamos hablando, como pasó en la guerra del Golfo contra Estados Unidos, estaríamos hablando de que pondrías, yo creo que en peligro hasta tu propia seguridad como investigador. ¿Tú aceptarías un caso así? Vamos a ver, fíjate lo complicado de una investigación de estas características, que lo que podríamos denominar, entre comillas, la escena del crimen, ha sido totalmente limpiada, ¿no? O sea, una de las cosas que, de las primeras cosas que ha hecho el gobierno chino, pues no solo es que hayan desaparecido los responsables de este laboratorio, que, por cierto, debemos recordar a las personas que nos están viendo, que ya hace dos años un estudio, que además salió en un prestigioso medio norteamericano, pues hablaba de que dos científicos estadounidenses habían estado en este laboratorio, y recordemos, es un laboratorio nivel 4 de máxima seguridad, y habían encontrado importantísimas deficiencias de seguridad en el laboratorio, ¿no? Y, de hecho, esto se comunicó incluso a los servicios de inteligencia norteamericanos, ¿no? Entonces, bueno, es realmente muy significativo que lo primero que se hace por parte del gobierno chino, pues sea eso, ¿no? Sea limpiar totalmente esa escena, ¿no? Con lo cual, pocas pruebas se van a encontrar ahí, ¿no? Al igual que pocas pruebas también se van a encontrar en otros países, ¿no? Porque ahora estaba también recordando las instrucciones que ha dado nuestro Ministerio de Sanidad para que no se realicen autopsias a los fallecidos por el COVID-19, ¿no? Esto es realmente sorprendente, ¿no? Porque, bueno, evidentemente hay un riesgo biológico, indudablemente, eso no lo duda nadie, pero, caramba, es que un país como Italia ya ha realizado 50 autopsias, y no creo, pues, que los médicos forenses italianos sean unos irresponsables y no sepan lo que están haciendo, ¿no? Entonces, claro, cuando ves que en dos países muy similares, ¿no? Porque además la sanidad italiana está a unos niveles también muy aceptables, cuando ves dos países, pues, muy similares, que uno sí que hace autopsias y otro, sin embargo, pues, le prohíben el hacer autopsias y difundir esos resultados, pues, también te da mucho que pensar, ¿no? Entonces, bueno, el problema de cualquier investigación en este campo es que hay un montón de escollos por todas partes, ¿no? Y es muy complicado, es muy complicado. No sé, no sé, a mí me consta que, desde luego, las fuentes, o sea, los servicios de inteligencia norteamericanos están trabajando a tope en este sentido, o sea, por la cuenta que les tiene, pero no solo los servicios de inteligencia norteamericanos, o sea, los británicos también están trabajando a tope, e incluso los franceses, o sea, los franceses se han alineado totalmente con las tesis británicas y norteamericanas, y es más, los franceses se sienten un poco traicionados por los chinos, ¿no? Porque realmente ellos fueron los que construyeron ese laboratorio de nivel 4 allá, ¿no? Y al final, pues, vieron que muchas de las cosas para las que las estaban construyendo, los chinos lo estaban derivando para investigaciones militares, ¿no? O sea, no era todo para los fines a los que se pensaba que iban a ser dirigidos. Ya lo decía el coronel Baños, ¿no?, que se iban a terminar muchas amistades y se iban a empezar otras, y lo triste, ya lo hemos visto con el tema del avión en Turquía, por ejemplo, que cuando toca mirar hacia adentro se acaban las amistades, ¿no? Yo te ponía en uno de tus posts que a ver quiénes son ahora los más nuevos mejores amigos, ¿no?, como decimos, entre comillas, ¿no? A ver qué alianzas en este nuevo orden mundial, evidentemente, que va a salir de todo esto. España yo creo que es un país enorme, con grandes posibilidades, pero me da cosa decir esto. Yo sé que tú apoyas mucho a los servicios, a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo también los respeto, los admiro mucho desde pequeñito. Cuando he podido colaborar con policía o bomberos, ha sido de las partes más importantes. Yo me he sentido realizado, ¿no?, a través de protección civil, evidentemente. Pero, Luis, creo que, por culpa casi de las directrices del gobierno, más que por ellos mismos, pero me da que le está viniendo grande el proyecto hasta nuestro querido amigo Pedro Duque. Yo creo que está pasando algo con las comunicaciones entre el gobierno, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las órdenes que se están dando de ejecutar determinadas acciones. Sí, claro. Es que se dice que en cualquier guerra la primera víctima es la verdad, ¿no? Y, claro, desgraciadamente, pues sí. O sea, estamos viviendo un tipo de guerra que se está llevando a mucha gente por delante. Hoy me enteraba también de la muerte por coronavirus de José María Calleja, un periodista valiente, honesto, comprometido, una persona que fue amenazada reiteradamente por la banda terrorista ETA y que, bueno, nunca se cayó, ¿no? Nunca consiguieron callarlo, sin embargo, pues este maldito virus pues se lo ha llevado por delante, ¿no? Desgraciadamente, desgraciadamente, es así. Estamos en una guerra. Es curioso como desde incluso algunas fuentes científicas se deja esto entrever. O sea, el otro día estaba leyendo un artículo y el artículo finalizaba diciendo, bueno, la Cuarta Guerra Mundial será la guerra del clima, ¿no? Con lo cual ya estaba dando por hecho que estábamos inmersos en una tercera, ¿no? Y dice, bueno, pues desde luego sí, estamos en una situación grave, muy grave. Lo que pasa es que yo soy siempre muy respetuoso con los derechos y libertades que durante tantos años pues nos hemos tenido que ganar, ¿no? Y, bueno, el hecho de... Había una frase que colgué el otro día también en mi Facebook que dice derechos que cedes, derechos que concedes, ¿no? Y si vas cediendo derechos al final esos derechos se van concediendo, ¿no? Y eso tampoco lo podemos permitir, ¿no? O sea, yo creo que no nos... No podemos permitir el hecho de que se nos prohíba a opinar libremente, de que se nos censure de manera sistemática y, bueno, ¿qué es lo próximo, no? ¿Qué vendrá, no? O sea, que se nos dé un bono de buen ciudadano y que se nos vayan quitando puntos si realmente salimos de la línea, ¿no? Del pensamiento único, ¿no? Y al final, pues, acabaremos creando, pues, pues, un ejército de autómatas, ¿no? Se dice que cuando todo el mundo piensa igual es que ninguno piensa demasiado, ¿no? Entonces, a mí lo que realmente me gusta es que haya diversidad de opiniones, que la gente pueda debatir, que, oye, es que el otro día me comentaba uno, bueno, ya sí, pero es que eso es como darle pie a los que opinan que la tierra es plana. Digo yo, bueno, oye, pero opinen lo que quieran. O sea, si tú le puedes argumentar científicamente lo contrario, pues se lo argumentas. Y está clarísimo, pero lo que no puedes hacer es tomar a todo el mundo por idiota y decir, no, mira, yo te voy a decir lo que puedes leer, lo que no puedes leer, lo que puedes ver y lo que no puedes ver, porque volveremos a los dos rombos en la televisión, entonces, y nos dirán, no, mira, es que esto no lo puedes ver porque yo te considero que eres menor de edad permanentemente, ¿no? Y eso, desde luego, no deberíamos de tolerarlo. Dentro de tu amplio conocimiento en leyes, en normas a seguir, porque hay que decir que cuando tú trabajas en un caso no valen las medias tintas. En esto quiero decir que para demostrar, por ejemplo, la libertad o la culpabilidad, ¿no?, de una persona, tienes que trabajar muchísimo, 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 porque depende de tu trabajo la libertad, ¿no?, de una persona. O sea, yo creo que no hay nada más serio en la vida a día de hoy quitando, por ejemplo, salvar una vida en un hospital. Camiones que se están llevando a otras provincias, el seguimiento que se está haciendo de los fallecidos por parte de familiares a gobierno, o sea, toda una serie de cosas que se están dando que yo me apuesto al cuello a que tú jamás habrías pensado con el nivel que hay en España que se fueran a dar. ¿Qué opinión te merece esta sucesión de errores o cagadas una tras otra? Porque, vale, yo entiendo que no tenemos Madrid, por ejemplo, capacidad para estos miles de muertos que dicen 20.000, yo estoy seguro que ya vamos por los 30, pero en cualquier caso, ¿se puede hacer tan mal? Quiero decir, fallece una abuelita, un abuelito en una residencia, con una llamada ya está, pero tú no sabes si ha ido, no ha ido, dónde está, dónde la van a incinerar, si lo que te van a dar es tu familiar o es otro, o sea, una serie de casos y de errores. Esto es España, Luis. Sí, se está, decían los israelíes que hace 10 años que estuve haciendo algunos cursos con ellos y decían los israelíes que admiraban mucho la improvisación que teníamos nosotros. Lo que pasa es que esto creo que lleva al extremo ya, lo de improvisar. Yo creo que no se puede estar improvisando continuamente, ¿no? Una de las cosas que se ha dicho mucho en esta crisis es que, bueno, a todo lo pasado pues todos tenemos soluciones, ¿no? Y yo en eso sí, efectivamente, estoy de acuerdo que, claro, la realidad la ves de otra manera cuando van pasando las cosas. Eso no lo pone nadie en duda, pero es que eso pasa en cualquier crisis. Quiero decir, cuando realmente un gestor, o sea, alguien que le estamos pagando el sueldo todos demuestra lo que vale es en las crisis. Sucedió con crisis que, desde luego, no llegaron a esta dimensión. O sea, sucedió con la crisis, por ejemplo, del Ébola, se criticó lo mal que se hicieron muchas cosas y yo estoy de acuerdo en que se critique. Yo estoy de acuerdo cuando las cosas se hacen mal, evidentemente, hay que criticarlas, ¿no? Y en este caso, pues estamos viviendo una situación donde las cosas pues se están haciendo profundamente mal. O sea, hoy estaba saliendo un estudio australiano, mirad lo lejos que nos queda Australia, ¿no? Y bueno, Australia, España le sonará pues a algún español que viva allá, pero nada más. Y a todos. Y decía que estábamos en el país número 50, ¿no? Dentro de lo que era la gestión de la crisis. Estamos entre los peores, los que peor están gestionando esta crisis, ¿no? Y estamos, obviamente, también, porque el populismo es así y un personaje como Trump, pues eso le da, evidentemente, unos titulares muy fáciles, pero estamos en boca de Estados Unidos todos los días, ¿no? Sobre lo mal que se está gestionando la crisis española, pero estamos en boca de Estados Unidos porque es muy fácil extraer datos, es muy fácil, ¿no? Extraer datos de lo mal que se está gestionando esta crisis. A mí no me caben en la cabeza eso, tanta improvisación y no me caben en la cabeza que se den directrices a las fuerzas de seguridad del Estado pues para actuar frente a opiniones disidentes, o sea, yo creo que estamos hablando de cosas realmente muy, muy serias, ¿no? Y bueno, veremos qué pasa dentro de unas semanas, esperemos que la vuelta a la normalidad gradual pues bueno, no suponga un repunte de fallecidos por el COVID porque eso también es algo muy serio y lo que sí está claro es que un país como el nuestro que depende en grandísima medida del turismo y la hostelería el hecho de que los hoteles y los bares, los restaurantes pues permanezcan cerrados sin edíe estamos hablando de que va a ser una pérdida muy, muy importante. Veremos cómo vendrá la recuperación que esa va a ser otra. Va a ser duro. Bueno, yo saludar a Guillermo, a Mónica, a Merso Asociados, a todos los que andáis por aquí. Hay un par de preguntas Luis y bueno, las vamos a procurar contestar de una manera sencilla. Pero me las filtrarás primero, ¿no? Sí, bueno, es sencillo, ¿no? Solo tema coronavirus y ya pasamos al otro tema que traíamos hoy. Bueno, en esto Guillermo me apuntaba pero David, ¿quién puede decir quién tiene la razón? Y Mónica Figueira Romero nos dice niños a la calle. Bueno, ese es otro tema muy interesante. Entonces, bueno, yo lo de quién tiene razón no sé si a ti te parece, estarás de acuerdo. Yo creo que en esto Guillermo no es quien tenga la razón. Aquí es la información que tú consigas reunir y que tú puedas interpretar como real. Yo le ponía un ejemplo a unos amigos y les decía, yo creo que en algún programa ya lo he dicho, coger un vídeo de cualquier miembro del gobierno, ¿vale? que hable del COVID y del tema sanitario si puede ser, ¿vale? Lo ponéis en una pantalla y le quitáis el sonido y cogéis a un médico de urgencias que está al pie del cañón hablando del COVID que hay un montón de vídeos y le quitáis el audio para solo mirarles a los ojos. Os los ponéis así de frente, ¿vale? Y vais a hallar la verdad en una sola mirada, ¿no? Entonces, yo a eso me refería, ¿no? Yo creo que la verdad está en la información que tú consigas obtener de una manera posible porque vivimos en la época de la desinformación. Y en cuanto a los niños a la calle, Luis, yo no sé qué te parece a ti lo de los niños. Lo de los niños todavía lo estoy digiriendo, ¿no? Porque ha salido hoy, entonces, bueno, el tramo de edades, ¿no? Que primero era una edad, después a otra, ahora creo que está en los 14, me parece que es la... Sí, pero de 14 a 18 se ha quedado un limbo, que eso no existe. se ha quedado un limbo, con lo cual, pues ya se supone que con más de 14 no tienes ganas de salir a la calle, ¿no? Y, y bueno, pues, pues bueno, también me parece sorprendente el hecho de que tampoco vamos a poder pasear libremente, ¿no? Dicen, bueno, no, es que ahora lo que vamos a poder hacer pues es ir a fuentes de contagio como son los supermercados o como son, pues, pues, yo que sé, farmacias, sí, podrá acompañar a los padres pues a estos sitios y después, pues, pues para casa, ¿no? Claro, no me parece, no me parece muy normal, ¿no? No me parece, no me parece muy normal hablando de supermercados y aquí sí que me gustaría rendir un homenaje porque evidentemente los sanitarios están haciéndolo muy bien, están cayendo muchos y como una labor, son auténticos héroes, la policía, la guardia civil, el personal de seguridad lo están haciendo muy bien. El otro día me decía un inspector en Madrid, ¿no? Me decía, mira Luis, es que yo esto, yo esto va en mi sueldo, ¿no? O sea, a mí me pagan por hacer esto, ¿no? Pero fíjate bien, me comentaba, la cajera, el supermercado, la, a donde voy yo todos los días, a esa mujer no le estaban pagando por ser una heroína, ¿no? Y lo está haciendo todos los días, ¿no? Entonces, toda esta gente que trabaja en supermercados, que trabaja en tiendas, los transportistas, que estamos hablando de que si no fuera por los transportistas este país estaría parado, ¿no? Y que no tienen ni siquiera un sitio donde comer, ¿no? Porque, claro, hay gente que está en la carretera, que paraba en los restaurantes y esta es la gente que está haciendo que el país funcione con relativa normalidad, ¿no? Y desde luego nos tendríamos a acordar mucho de ellos, como también tenemos que acordarnos de los más de 20.000 muertos, tú decías que la cifra que era bastante superior, yo también lo creo, yo creo que la cifra es bastante superior, pero que estamos hablando de que es gente que está siendo enterrada en unas condiciones de guerra, ¿no? O sea, gente pues que a su entierro pues no pueden ir más de tres personas, estamos hablando de que el duelo para algunas familias es brutal, ¿no? Porque a la pérdida de un ser querido se une el hecho de que realmente no lo puedes despedir como tú querrías, ¿no? Tienes que despedir pues unas condiciones que tampoco son normales, ¿no? En esta situación tan extraordinaria obviamente que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay mucha gente que está sufriendo, mucha gente que lo está pasando mal y mucha gente que está luchando y que no le va en el sueldo, o sea, mucha gente mileurista que todos los días se levanta y está exponiéndose para que nosotros podamos comer, para que nosotros podamos tener unos servicios, unos servicios mínimos. Antonio, que lo conoces, mi amigo farmacéutico y que lleva el departamento de toxicología de Inica, Impebal, pues está ahí al pie del cañón el hombre todos los días, ¿no? Como muchos compañeros, ¿no? Y bueno, pues aquí en Galicia ya han muerto siete farmacéuticos, ¿no? Entonces, pues bueno, es gente que está prestando un servicio pues tremendo, ¿no? Bueno, yo me sumo, me sumo yo creo, yo fíjate que yo salgo a diario, tengo un trabajo de los que tengo que salir, supervisar unos puestos de trabajo, mi caso tiene que ver con los autobuses, empresas de autobuses y demás, pero bueno, al final yo creo que todos formamos parte de ese pequeño eje que va rodando y que hace que todo vaya, en fin, yo no entiendo por qué nos tenemos que emocionar tanto cuando unos médicos le dan, que tú lo habrás visto a un taxista un sobre con dinero y le dan las gracias y me explico, es muy bonito, pero es que nos emocionamos porque es lo anormal, ¿cuándo debería de ser lo normal? Claro. Y es muy triste, bueno chicos, vamos a pasar al otro tema, también está haciendo una labor en comienzo. Todo aquel que suma, todos sumamos, hasta el que se queda en casa, que yo lo decía desde el principio, el primero que suma es el que se queda en casa, eso está claro. Pasamos de tema, dejamos un poquito el bicho que nos va a traer mucho tema. Chicos, vamos a hablar del tema que bueno, es apasionante en cuanto a que es otro suceso que formó y que pasó a formar parte de la historia. Yo creo que todos estábamos enamorados de alguna manera los de Mi Quinta de esta mujer, Diana de Gales, guapísima, no pintaba nada donde la metieron la pobre mujer, nada, o sea, el que conozca un poco la historia de Diana lo sabe que no pintaba absolutamente nada la pobre y bueno, todo esto es consecuencia de quizás de una serie de conspiraciones, de revueltas y de jaleos, ¿no? Entonces, yo os voy a leer un poquito si os parece para recordar un poco un artículo por ejemplo del País La Verdad sobre la muerte de Diana de Gales. Un pequeño resumen de las conclusiones y ya empezamos ahí a partir de ahí. ¿Por qué digo esto? Porque Luis ha hecho una investigación como os decía al principio junto con Impenor espectacular, además premiada por el trabajo que hicieron. Bueno, la muerte de Diana de Gales en un accidente de tráfico en París el 31 de agosto de 1997 desató una oleada de teorías conspirativas que llegaron a señalar directamente a la propia corona británica. Unas acusaciones espoleadas por Mohamed Al-Fayed, el millonario egipcio padre del novio de Lady Di, Dodi Al-Fayed, también fallecido esa misma noche. Las exhaustivas investigaciones oficiales realizadas tanto en Francia como en Reino Unido no lograron acallar los rumores que persisten 20 años después. Sin embargo, la conclusión a ambos lados del canal de la mancha fue taxativa Lady Di murió en un accidente de tráfico fortuito y no hubo conspiración para asesinar a ninguno de los ocupantes del vehículo. Bueno, ya todos os acordáis un poquito de las causas de la muerte, ahora os compartiré este artículo en la pantalla. Dos investigaciones oficiales, una francesa y una británica, así como los juicios celebrados durante la década de 2000 llevaron a una conclusión unánime. La muerte de Diana de Gales, su novio, Dodi Al-Fayed y el chofer del vehículo en el que se estrellaron contra el pilar 13 del túnel del puente de Alma de París fue un accidente causado principalmente por un exceso de velocidad y el estado de embriagadez del conductor Henry Paul. Bueno, ahora os lo comparto el artículo, chicos, y entramos un poquito a de huello. ¿Cómo se produce el contacto contigo, Luis, y cómo empieza tu investigación en este asunto? Bueno, pues el contacto conmigo se produce por parte de cuarto milenio se cumplían los 20 años de la muerte en este desgraciado accidente, según la versión oficial de Diana de Gales y bueno, pues nos planteamos el hacer una reconstrucción de cómo se pudo haber desarrollado pues este accidente, ¿no? Basándonos en toda la información recopilada en el hecho de que ya se habían realizado varias investigaciones oficiales y estamos hablando de que según mis datos fueron hasta tres investigaciones en las que se realizaron, ¿no? Porque realmente había elementos muy, muy oscuros en este tema como después vamos a poner de manifiesto, ¿no? Y bueno, pues al final llegamos a unos resultados que los vamos a ver ahora pero que, bueno, difieren bastante en cuanto a la versión oficial, ¿no? El vehículo se comentaba que los medios apuntaban a que entró a 200 kilómetros por hora en el puente, ¿no? En el túnel de Lama, ¿no? Cuando nosotros al final la velocidad que hemos obtenido la velocidad que hemos obtenido es de 105 kilómetros por hora, ¿no? Realmente notablemente inferior a la velocidad que apuntaba, ¿no? Aún más, sí, es una velocidad alta, evidentemente. Creo que hemos tenido un pequeño corte. Bueno, no os preocupéis, chicos, que lo recuperamos enseguida. Darme unos segunditos. perseguido, estaba siendo perseguido. Luis, 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 tienes que volver a entrar. Ah, vale, vale. Te me has ido. No os preocupéis que esto es un segundo. Ya nos pasó ayer con el doctor Pertierra lo mismo. Están por aquí los hombres de negro actuando. No quieren que se cuenten ciertas cosas. Ahora, enseguida, mientras Luis vuelve a entrar, bueno, pues recordamos un poquito que él estaba hablando de la velocidad. Yo en eso también estoy bastante de acuerdo en que fue una de las primeras mentiras. Bueno, ya tenemos aquí a Luis, mostramos, a ver, vale, solo encendido. Ahora estamos los dos. Vale, te me has quedado a partir del 50% de reducción en la velocidad. 50% de reducción en la velocidad. Estoy mirando ahora los datos además del informe y el vehículo estaba siendo acosado por otras unidades de tráfico que eran los paparazzi que salieron persiguiendo al Mercedes donde no solo iba el conductor que era el jefe de seguridad del Hotel Ritz y que falleció sino el escolta o sea había un escolta que había pertenecido a las fuerzas especiales del ejército británico y que actuaba también de guardaespaldas de la pareja. Lo que se apuntó fue a un exceso de alcohol decían pues que el conductor pues que iba ebrio es realmente muy significativo eso porque dices tu caramba iba ebrio conduce seis kilómetros y medio de noche porque estábamos hablando de las doce y media de la noche de noche tiene que hacer varias curvas tiene que ir por un itinerario complejo y después pues tiene el accidente en la columna número 13 que fue cuando cuando el coche pues pues invistió contra esa columna y murieron los ocupantes no se dice nada de un Fiat Uno turbo que aparece allí en la escena un Fiat Uno de un paparazzi que curiosamente un año después aparece con la cabeza cortada y su vehículo quemado no sin antes haber entrado en su despacho y anduvieron revolviendo todo lo habido y por haber no se dice nada de ese Fiat Uno ni se investiga siquiera o sea la investigación pues concluye que no tiene nada que ver con el asunto nosotros creemos que sí que tiene mucho que ver con el asunto y después también se habla de que el director de seguridad del hotel pues tiene unos niveles en sangre de alcohol que a ver 1,75 ramos litro estamos hablando de que este hombre con esta cantidad de alcohol en sangre difícilmente podría haber hecho las maniobras que se realizaron que eran maniobras además de índole evasiva o sea tendría los reflejos muy mermados y desde luego es curioso que el escolta que va con él le permitiera conducir en esas condiciones bueno ya no solo el escolta sino la propia pareja las cámaras de seguridad del hotel Ritz cuando ves el lenguaje no verbal y os lo voy a enseñar ahora cuando ves el lenguaje no verbal del jefe de seguridad te das cuenta de que de que esta persona está totalmente normal o sea no es más o sea incluso cuando sale a la calle se ata los cordones de los zapatos que dices una persona pues que está en en este estado difícilmente podría atarse los cordones no sé si se ve por aquí las las fotos de ahí 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 se ve ¿verdad? Sí estas son las famosas fotografías que salieron justo a la salida en la cámara de seguridad sí estas son las las fotografías de la cámara de seguridad y esto es ya cuando están en la en la calle ¿no? Sí 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 esta persona aparte del alcohol en sangre que tiene que curiosamente la bolsa con las pruebas desapareció y después volvió a aparecer y desde luego la cadena de custodia en este caso brilla totalmente por su ausencia un elemento también a tener a tener muy en cuenta pues esta persona tiene un 20,7% de nivel de monóxido de carbono en sangre cosa realmente inexplicable ¿no? porque dices tú o sea es que un fumador llega a tener un 4,2% incluso en fumadores compulsivos que que fumen más de dos o tres paquetes al día no llega al 9% ¿cómo explicas que esta persona tenga un 20,7% de monóxido de carbono en sangre ¿no? es algo que nadie le prestó la debida atención y que realmente es inexplicable como también es inexplicable el hecho de que las 14 cámaras del circuito cerrado de televisión del túnel estuvieran apagadas ese día ninguna cámara de seguridad registró lo que estaba pasándome el túnel es otra cosa que también es estranísima ¿no? es curioso que dos agentes porque no uno dos agentes que trabajaron para la inteligencia británica uno de ellos miembros del SAS el SAS es un servicio de 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 acción rápida del ejército británico que tuvo tuvo una gran participación en la contraterrorista en Irlanda del Norte y de hecho un comando del SAS fue el que ejecutó entre comillas a los cinco miembros del IRA que que pensaba atentar en Gibraltar ¿no? Bueno pues un ex miembro del SAS dice que el SAS tuvo que ver con con la muerte de de Diana de Gales ¿no? que tuvo que ver y que incluso lo que lo que hicieron fue como un láser cegar al conductor en un túnel eso eso es perfectamente factible y que por lo tanto el conductor pues se había abocado a sojar contra la columna ¿no? es curioso es curioso también que en el Mercedes que se llegó a decir pues que realmente era un pedazo de chatarra estamos hablando de un Mercedes 280 un Mercedes que de calidad y un Mercedes que le había puesto el padre a su hijo porque ese Mercedes pertenecía al hotel y por lo tanto pues ese Mercedes aunque hubiera tenido un accidente previo que dicen que sí que pudo haber tenido un accidente previo estaba en perfectas condiciones porque si no desde luego Dodi Alfayer no viajaría en ese vehículo la parte donde estaba anclada el cinturón de seguridad de Diana de Gales estaba rota ¿no? no le funcionaba el anclaje correctamente ¿no? una cosa también totalmente inexplicable ¿no? pero es que es más o sea otro agente de inteligencia del del servicio secreto británico dice que ellos en su día habían estado haciendo un trabajo de campo o sea un simulacro de cómo sería pues que Milosevic el expresidente serbio tuviera un accidente cómo provocar un accidente de tráfico en ese túnel al expresidente serbio ¿no? con lo cual pues bueno parece que ese túnel era propicio para ese tipo de cosas desde luego con las 14 cámaras de circuito cerrado sin funcionar más propicio imposible ¿no? aquí nosotros lo que lo que hemos lo que hemos hecho ha sido la reconstrucción de de cómo a ver si podemos poner la secuencia de cómo sería la la entrada en el túnel bueno aquí lo que esa sería la entrada del del túnel veríamos que se sitúa ahí está veríamos que se situaría otra unidad de tráfico al lado del Mercedes lo que lo que haría que el Mercedes aumentara la velocidad para deshacerse de él y después tendríamos en escena al al Fiat Uno Turbo ¿no? aquí estaría ahí o además perfectamente ubicado ahí estaría el Fiat Uno Turbo voy a compartir las fotografías si te parece que tengo aquí las fotografías amplias de todas las aquí es cuando entran en colisión los dos vehículos hay un raspado lateral entra en colisión los dos vehículos ahí se ve como el Mercedes es el que cambia de carril sí 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 efectivamente efectivamente y es más o sea el Mercedes si el conductor fuera en unas condiciones que le mermaran una posible ración o sea el hecho de que fuera ebrio y que por lo tanto pues sus reflejos se vieran mermados lo que haría el vehículo es ir directamente contra el muro ahí está lo que haría sería ir directamente contra el muro esto es lo que haría el vehículo porque desde luego la situación sería para ir directamente contra el muro sin embargo lo que hace el Mercedes o lo que hace el conductor del vehículo es intentar estabilizarlo para no irse contra el muro o sea estamos hablando de que la persona lo que intenta es estabilizarlo para no irse contra el muro sin embargo al final pues acaba acaba chocando contra la fatídica columna 13 sí pero es que es brutal yo tengo ahora aquí que voy a compartir ahora mismo la fotografía de vista desde arriba de cómo quedó el vehículo sí esa es justo de cómo quedó el vehículo esto sería claro claro es que comparando eso con la fotografía que estoy poniendo es que dices tú a 100 por hora un Mercedes de alta categoría que se supone que cumple los estándares de blindaje y de seguridad para este tipo de personas no puede quedar así tampoco no sé es algo un poco es evidente vamos a ver que ahí tuvo que haber tuvo que haber algo más que que una gente o un exagente de la inteligencia británica pues en un momento dado empiece a a perder un poco la razón y saque unas declaraciones bueno lo que está perdiendo la razón y dando con el tema anterior lo están diciendo ahora también de Luc Montagnier la manera que quieren de desacreditarlo pues es que está gagá pero es curioso porque él no solo habla él sino otras personas lo mismo pero bueno volvamos a esto lo que es curioso es que no es uno solo son dos los miembros de la inteligencia británica los que dan la misma versión es realmente muy significativo y no debemos olvidar también otro tema relacionado con Diana de Gales Diana de Gales tuvo un mafer amoroso con un guardaespaldas con un miembro de de su seguridad estamos hablando de seguridad pública o sea seguridad pagada por el gobierno británico cuando cuando se enteraron de de que tenían de que tenían esa relación este hombre fue revelado relevado inmediatamente de de supuesto lo relevaron de supuesto y esta persona unos meses después tiene un extrañísimo accidente que acaba con su vida un accidente rarísimo una persona que que acababa casi de sacar el canal de conducir y que tiene un accidente de esos que no debería de pasar nada pero que sin embargo acaba con con su vida entonces bueno parece que que todo el que realmente pues no debería de estar con la con con Lady Di con la con la princesa de Gales pues pues acababa acababa en trágica circunstancia pero Luis que hay de ese posible embarazo esa porque es que esto es muy curioso yo es que lo de los servicios de inteligencia a mí me tiene alucinado porque se habla entre comillas de que hay muchos servicios de inteligencia implicados desde los israelitas hasta los polacos que es lo de los polacos es alucinante están en todos los fregados del mundo los servicios de inteligencia de polacos deben de ser la caña o sea hay un mare magnum de de trabajo en equipo para que este suceso termine en en un accidente vamos a ver alto no sé cómo lo ences o sea cuando las pruebas se juntan se derrumba todo o sea nunca pejor los polacos los polacos tienen una historia muy buena ¿no? sí porque bueno sí sí fíjate que cuando fue la invasión alemana de Polonia hay una una imagen épica en la que se ve avanzar a los panzer y cómo los polacos lanzan su caballería con lanzas contra contra los vehículos blindados contra los panzer ¿no? dices caramba es una imagen de una heroicidad extrema ¿no? pero es que la inteligencia polaca tenía informaciones de que los alemanes que después del tratado de Versalles tuvieran unas grandes restricciones armamentísticas lo que hacían era entrenar con carros de cartón ¿no? entonces se cuenta que que lo que pensaba el ejército polaco es que la invasión era un poco de mentira ¿no? y que realmente los panzer alemanes que iban a entrar allí pues que que no eran no eran vehículos blindados como desgraciadamente pues se se vio que que si lo eran ¿no? entonces bueno la inteligencia polaca sí está metida en todos los fregados espero que haya avanzado bastante desde desde aquel entonces ¿no? pero pero sí sí que sí que sí que están es que realmente los servicios de inteligencia tienen tienen una importancia capital en 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 todo esto ¿no? incluso en en la ciencia volviendo volviendo al tema anterior ¿no? cuando cuando ves cuando oyes a a científicos ¿no? dices tú caramba es que este hombre es un genio ¿no? gente que está todo el día dedicado a a a la ciencia en su laboratorio ¿no? compartiendo conocimientos con todo el mundo ¿no? porque porque eso es lo que se hace hoy en día ¿no? dices hombre mira eres eres una bellísima persona eres una persona muy sabia pero la maldad está ahí también o sea que oye que hay gente muy mala ¿no? y que hay gente que está aprovechando esos conocimientos después pues para pues para hacer el mal también ¿no? y los y los servicios de inteligencia lo que buscan siempre es obtener una ventaja competitiva ¿no? para el país para el país donde están actuando ¿no? en el caso del accidente de Lady Di desde luego si al final que nunca se sabrá ¿no? pero pero si realmente ella estaba embarazada de un de una árabe ¿no? estamos hablando de hace 20 años que la sociedad ha avanzado mucho afortunadamente en 20 años desde luego sería un palo para la corona británica muy difícilmente digerible ¿no? y desde luego eso no se podía permitir Dentro de hablábamos de los servicios de inteligencia pero cuando tú te metes de lleno en esta investigación me imagino que también cuando empiezas a hacer ciertas preguntas dejas de ser Luis Salamanco ese perito forense español buena gente un tío cojonudo a ser un tocapelotas hablando en plata porque claro tú empiezas a ver cosas que no casan y tienes que tocar determinadas teclas y se empiezan a cerrar puertas que estaban abiertas imagino Sí en todas en todas las investigaciones siempre siempre acaba siendo un poco tocapelotas evidentemente ¿no? si quieres si quieres llegar a la a la verdad pues pues tiene que ser tiene que ser así tienes tienes que preguntar la verdad muchas veces resulta incómoda muchas veces al final la la investigación te lleva por unos caminos que que inicialmente pues pues no contemplabas pero bueno como decía el el run Arthur Conan Doyle cuando has descartado todo lo imposible lo que queda por improbable que parezca ha de ser la verdad ¿no? y y eso es lo que lo que hay que hacer siempre ¿no? descartar todo lo imposible y después al final pues pues quedarte con eso con la verdad siempre y al final bueno yo me imagino que cuando terminas ese informe tan tan premiado y ya haces un pequeño ese resumen junto con creo que era Impenor o Impemor Impenor 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 bueno esas conclusiones José Luis ahí estará desde aquí un saludo bueno ¿en qué terminan esas conclusiones? ¿en qué podéis decir? bueno este es nuestro informe por el que además se os premió públicamente sí sí bueno las las conclusiones del del informe te las voy a leer aunque es una página y algo pero bueno para que veáis un poco pues en qué quedó el tema lo que digo es que bueno conclusiones a juicio este perito según su legal saber entender que es lo que siempre se pone en un informe pericial y de acuerdo con los datos obtenidos y expuestos se establecen las siguientes conclusiones casualmente de las 14 cámaras de CCTV circuito cerrado de televisión que había en el túnel ninguna funcionaba esa noche lo que impide tener imágenes precisas de la colisión esto fue una normalidad que no se pudo explicar en ningún momento y que desde luego cualquiera de las comisiones policiales y judiciales que realizaron la investigación pues tampoco pudieron pudieron explicarlo Henry Paul el conductor del Mercedes S280 presentaba según la autopsia un índice de alcohol de 1,75 ramos litro ello supone un estado de embriaguez importante que dificulta notablemente la conducción con raciones dentas imprecisas donde la concentración visual se deteriora y mantener la atención se dificulta en este demo sin embargo fue capaz de realizar varias maniobras evasivas complejas antes del accidente y de hacer el recorrido desde el punto de salida al de colisión de noche y sin ningún percance previo las cámaras de seguridad del hotel Ritz que también estuvimos mirando tampoco dejan entrever un lenguaje corporal anómalo no se aprecia falta de coordinación de movimientos y sin comportamiento profesional del conductor y del escolta incidro en este caso en el hecho de que el propio conductor y jefe de seguridad del hotel se ata a los cordones de los zapatos con lo cual eso estamos hablando de que hace falta un ejercicio de coordinación por otro lado resultaría absurdo que el escolta y los dos bits permitieran a una persona que no se puede mantener en pie conducir el vehículo eso también evidentemente si tú ves que esta persona va ebria y va a coger el coche las tres personas que iban que iban a ver el vehículo obviamente no le iba a dejar hacerlo es inexplicable también el nivel de CO en la sangre del conductor un 20,7% si tenemos en cuenta que en fumadores adultos se encuentra niveles comprendidos entre el 2,1% al 4,2% incluso en fumadores compulsivos de dos a tres paquetes al día no supera el 9% el vehículo entra en el túnel a ram velocidad los medios apuntan a 200 km hora los datos reales que nosotros obtuvimos son notablemente menores 105 km hora la velocidad del vehículo viene determinada por el acoso al que lo someten otras unidades de tráfico presuntamente conducidas por paparazzi que fueron los que estábamos llegando al vehículo el accidente se produce como consecuencia de la colisión por raspado lateral con roce entre al menos dos unidades de tráfico el Mercedes-Benz S280 y un Fiat Uno Turbo que circulaba en el mismo sentido y obligaba al conductor del Mercedes a realizar una serie de maniobras evasivas que hacen que el vehículo choque contra un poste de la vía si el conductor se dejara ir contra el muro en relación propia de una persona con los reflejos mermados el impacto por roce hubiera sido menor entonces ¿qué conclusiones llegamos? que las conclusiones de la verdad oficial o sea de las comisiones de investigación no se sostienen por ningún lado al final es evidente que este accidente fue algo más que un accidente no no se podría cerrar como accidente es una lástima que esta investigación se realizara 20 años después y que no lo hubiéramos podido hacer en su momento ¿no? porque evidentemente con el paso del tiempo pues sí que se van borrando muchísimas pruebas ¿no? y desgraciadamente pues no se puede no se puede entrevistar a gente que podrías entrevistar por aquel entonces y bueno desde luego la investigación criminal se dificulta en extremo ¿no? pero que la verdad oficial tal como nos la han contado desde luego que no es así claro entonces ahora llega esa parte en la que pues los oyentes nosotros la gente de a pie que lee un periódico que ve las noticias que contrasta un poco todo y dice vale no estaba embarazada si no hubo problemas en el en digamos en los testimonios de los miembros del hospital con los de policía con cómo se produjo además esa que de eso sí algo entiendo yo que eso lo he hecho yo en varias ocasiones ¿no? esa escarcelación del vehículo también hubo polémica con eso con que ella podía estar viva durante un tiempo luego sí luego no yo creo que incluso ella y el conductor porque lo que estamos hablando es que esta cantidad tan notable de monóxido de carbono en sangre del conductor esto era porque esta persona no estaba muerta no murió de inmediato claro cuando uno llega a esas conclusiones que dices vale ¿cómo se? realmente es que luego no se puede luchar contra una familia contra unos poderes tan importantes como es la familia real realmente son tan intocables como parece Merv asociados nos pone aquí ¿qué pasó con la investigación y las acusaciones del padre de Dodi Alfayet? pues que no no puedo llegar a nada o sea el hombre hizo hizo sus investigaciones por aquel entonces no estábamos nosotros si estuviéramos nosotros a lo mejor sería distinto bueno es broma obviamente pero bueno hizo hizo sus investigaciones pero no no pudo llegar a nada más no pudo llegar a nada más pero se le limitó ¿no? un poquito el acceso a un montón obviamente obviamente claro que claro que se limitó se limitó muchísimo muchísimo con lo cual pues claro el hombre pues tenía una gran frustración porque claro estaba convencido de que realmente no fue tal y como se dijo los informes vuelvo a lo mismo sí que sirvieron los informes que me encargó sí que sirvieron para que hubiera más investigaciones oficiales porque es evidente que había muchísimas irregularidades pero al final al final pues prevaleció la verdad oficial y se cerró el tema a pesar de eso de las cosas tan más normales como que uno de los principales implicados como es el conductor de este vehículo del Fiat Uno Turbo pues apareciera muerto en estranísimas circunstancias de manera violenta un año después que claro hay cosas que son los famosos suicidados estos que se dicen o que los han ayudado efectivamente mira me estaba acordando ahora del caso de Aloha Sterman y su mujer Gladys que que era el jefe de la de la guardia suiza era el jefe de la guardia suiza y y fue un crimen estranísimo que hubo en en el Vaticano y cometido presuntamente pues por un cabo de de esa de esa de esa guardia de esa guardia y y bueno una persona una persona normal equilibrada un chaval de 27 años creo recordar y y bueno pues lo que dijeron es que este hombre se había vuelto loco y había cogido su su pistola Glock porque bueno es evidente que la imagen que nosotros tenemos de la buena suiza es la de los los uniformes que diseñó Miguel Ángel pero bueno estamos hablando de que lleva la seguridad del papa y del Vaticano y que bueno ellos están acostumbrados a manejar armas automáticas y bueno pues esta persona tenía en dotación pues una pistola Glock y mató a su jefe y a la mujer entonces lo que dijeron pues que se había vuelto loco pero como realmente eso no casaba por ningún lado porque era una persona muy muy equilibrada pues dijeron que había sido un arrebato premeditado de locura y eso 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 es curiosísimo porque dices tú caramba un arrebato premeditado de locura es para investigar también arrebato premeditado y hablaremos sí arrebato premeditado de locura eso me recuerda a que el FBI dentro de su gran amplio saber y hacer tiene unos cuantos casos en los que uno se ha suicidado con tres tiros en la cabeza eso eso se puede hacer Luis bueno vamos a ver las pistolas las armas automáticas como arma automática sí o sea estamos hablando de que las armas las pistolas son armas semi automáticas a menos que sea una pistola ametralladora que entonces sí que dispara en ráfagas si no la pistola dispara tiro a tiro y como arma automática sí que se puede uno pues meter una ráfaga tranquilamente pero sí que es cierto que el tema de los suicidios pues da para mucho da para mucho porque hay casos realmente muy muy extraños yo he visto varios que se han pegado un tiro en este caso cuando yo me pongo a investigar asesinatos o voy a contar alguna historia pues te tienes que meter y buscar y claro ves el recorrido que hace la cabeza con un solo tiro como el cuerpo cae a plomo aunque fuera incluso a ráfaga de tres dos a cuatro balas dices es imposible que en el que en el tiempo espacio o sea es que no encaja nada bueno lo vamos a ir dejando ya aquí mis buenos amigos muchísimas gracias a Luis por favor a vosotros para terminar simplemente pues ya como 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 ser humano normal como estás llevando tu confinamiento que tal el trabajo se ha parado todo tienes investigaciones a medias te dejan salir a investigar o ya no puedes o que ha pasado un poco con tu vida Luis se ha parado se ha parado todo los juzgados están están paralizados efecto para para temas urgentes pero pero bueno las presentaciones que se hacen son telemáticas pero los juicios veremos cuando se reanuda normalmente hay gente que dice bueno pues que que se podrían hacer por whatsapp desde luego un juicio es algo muy serio y empezar a bajar la calidad en ese sentido de hacerlo ya por whatsapp me parecería me parecería absurdo sí que se se lleva haciendo ya desde hace unos cuantos años por videoconferencia pero estamos hablando de que la videoconferencia es totalmente distinta o sea tú estás en una sede judicial se conecta con otra sede judicial tú estás como un como un funcionario al lado y y bueno pues pues se sigue el protocolo pero pero ya por whatsapp no requiere las condiciones de confidencialidad necesarias en un asunto una videollamada todos sabemos que puede ser perfectamente interceptada y bueno veríamos además también las cosas que podrían salir por ahí entonces bueno eso hay que hay que ser muy muy respetuoso con con los derechos de todo el mundo y no se puede trivializar algo tan serio como como la justicia y después nada aquí llevando el confinamiento por aquí con con los peques y bueno metiéndome mis dosis de clan de Boeing de todos los canales infantiles y bueno pues nada ahora los tenía trabajando ahí con los peluches y buscando coronavirus en los peluches y así está así está la cosa pero bueno bien llevándolo lo mejor que se pueda y bueno pues procurando también leer mucho ponerme al día de todo y bueno a ver a ver cómo volvemos a la normalidad bueno pues qué deciros mis buenos amigos que tendremos tiempo para hablar otro ratito con Luis le vamos a dejar ya tranquilo estamos viviendo una época muy complicada en la que va a haber muchos cambios muchos cambios sociales psicológicos anímicos a nivel geopolítico va a ser completamente distinto veremos qué pasa con los trabajos veremos qué pasa con las empresas veremos qué pasan con las pequeñas pymes que no van a poder retomar su actividad en fin creo que debemos de estar más unidos que nunca de nuevo reitero mis gracias a Luis por estar pues creo que hemos estado fijados 76 77 minutos estaremos otro ratito más adelante y seguiremos comentando algún caso seguramente de todos los muchos que tiene darle recuerdos al compi a Antonio que seguramente andará hasta arriba de trabajo lo decía Luis antes no los farmacéuticos yo creo que todos sumamos y todos tenemos que estar ahí ánimo fuerza y agarraos los machos porque tenemos que enfrentarnos a lo peor y lo peor no es ya quedarnos en casa y combatir el bicho lo peor es remontar nuestra vida y recuperar la normalidad un abrazo fuerte eso os quiero mucho Luis muchísimas gracias por todo ánimo venga a vosotros un abrazo fuerte